La Catedral de Brasil La Catedral de Brasil La Catedral de Brasil La Catedral de Brasil El Catedral de Brasil El Catedral de Brasil La Catedral de Brasil El Catedral de Brasil Es interesante la cosa esta de guardar y archivar todo de papá, no? De la fuente, del pensar, de las veces son esos hermanos fritos de esas poemas. ¿Nunca vieron a Luz? No. Yo al dejar el Uruguay, he dejado el Uruguay con mi exilio, todo prácticamente. Mi perro, mis libros, mi casa, mis amigos, los árboles, todo. El río, todo. La realidad le habla a uno con un lenguaje determinado. La vida, la creación, la justicia, la libertad son los grandes valores que uno defiende, que uno siente como aquello que debe decir una y otra vez, aunque aburra, aunque hablar del corazón sea tilingo, de todas maneras se toca de eso. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez, y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma, rime en odio y amor, con honor y alegría.